Que lindo, que bello, que hermoso es Andar en el camino del Señor Jesús Que lindo, que bello, que hermoso es Andar en el camino del Señor Jesús Yo nunca había pensado en esta salvación En el mundo yo andaba perdido En el mundo nada bueno a mí me pudo dar En el mundo yo andaba perdido En el mundo nada bueno a mí me pudo dar Por eso a mis amigos los invito yo a pasar A que acepten a Cristo de corazón Con Cristo nueva vida tú vas a encontrar A que acepten a Cristo de corazón Con Cristo nueva vida tú vas a encontrar A que acepten a Cristo de corazón Con Cristo nueva vida tú vas a encontrar A que acepten a Cristo de corazón Con Cristo nueva vida tú vas a encontrar A que acepten a Cristo de corazón Con Cristo nueva vida tú vas a encontrar A que acepten a Cristo de corazón Con Cristo nueva vida tú vas a encontrar Hoy que has partido Mi querido, mi querido, mi querido papá A la presencia del Señor Jehová Dejando un vacío muy dentro de mi alma Que solo Jesús me pudo dar la calma En estos momentos de hondo dolor Que solo mi Dios los pudo calmar Que en estos momentos de hondo dolor Que solo mi Dios los pudo calmar Que solo mi Dios los pudo calmar Y hoy que te encuentras al lado de mi Cristo, recuerdo los consejos que siempre tú me dabas. Y hoy que te encuentras al lado de mi Cristo, recuerdo los consejos que siempre tú me dabas. Apártate del mundo y busca a Jesucristo, que solo en él tendrás la vida eterna. Por eso a mis amigos les doy este consejo, le busquen a mi Cristo para salvación. Por eso a mis amigos les doy este consejo, le busquen a mi Cristo para salvación. ¡Gracias! Apártate del mundo y busca a Jesucristo, que solo en él tendrás la vida eterna. Por eso a mis amigos les doy este consejo, le busquen a mi Cristo para salvación. Por eso a mis amigos les doy este consejo, le busquen a mi Cristo para salvación. Con todo el corazón vengo a cantarte mi dulce Dios. Estas bonitas coplas de mi alabanza son para ti. Te canto porque vivo agradecido de tu onda. Esta bonda infinita porque le has dado paz a mi alma. Yo le alabo a mi Señor porque él es bueno. Porque tú eres aquel Dios por quien yo vivo. Yo le alabo a mi Señor porque él es bueno. Porque tú eres aquel Dios por quien yo vivo. Tú me diste tu perdón sin mirar mi condición. Me sacaste del error Señor tan bueno. Tú me diste tu perdón sin mirar mi condición. Me sacaste del error Señor tan bueno. Yo le alabo a mi Señor porque él es bueno. Porque tú eres aquel Dios por quien yo vivo. Yo le alabo a mi Señor porque él es bueno. Porque tú eres aquel Dios por quien yo vivo. Tú me diste tu perdón sin mirar mi condición. Me sacaste del error Señor tan bueno. Tú me diste tu perdón sin mirar mi condición. Me sacaste del error Señor tan bueno. Tú me diste tu perdón sin mirar mi condición. Tú me diste tu perdón sin mirar mi condición. Me sacaste del error Señor tan bueno. Tú me diste tu perdón sin mirar mi condición. Me sacaste del error Señor tan bueno.